Me engancho la pistola y me voy pa' la calle en busca de lo mío Son millones en juego y tengo que hacer un lío Tuve ese de agua y me tocó la del río En mi mesa comerán hasta los que se viraron por lo mío El flow que tengo, vengo de otra galaxia Y a papá Dios siempre le doy la gracia El que está dorío que vaya pa' la farmacia Porque se compre algo y se quede en su mundo de la palacia ¿Y dónde están? Los que me decían el loco El que quiera agua tiene que tumbar su cojo Si quieres de mi tiempo yo te puedo, brindo un poco Tú a mí no me conoces y tú fuiste de lo que voceaste el loco Tengo ganas de progresar, de poner allá ya bien De arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien Y si me conociera me quisiera por el malo, por el bien Tengo ganas de progresar, de poner allá ya bien De arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien Y si me conociera me quisiera por el malo, por el bien Me lloré Pero